Y bendiciones que no lo pudiera familia chulana Así que a casa le voy a aplaudir con todo el corazón Vamos pues No sé si lo sabe, vamos Los dos lágrimas sembraron Con regocijos se harán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Una vez más, una vez más Los que con lágrimas sembraron Con regocijos se harán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Te toca a usted, cántalo Hasta mirar, no mirar Pero felices no verás Hasta mirar, no mirar Pero felices no verás Así es que no dejes de tener un corazón sensible en su presencia No dejes de rebar tus lágrimas Te alabamos, Señor No dejes de rebar tus lágrimas Traigo al hombro sus camiones No dejes de rebar tus lágrimas Más dieron cruces de bendición Y en lo fuerte A tantirá, lloran tirá Pero feliz se volverá A tantirá, lloran tirá Pero feliz se volverá Confiamos en Ti, Señor Confiamos en Tus promesas, Dios Confiamos en Tu voluntad, Señor, cada día Apláudele la gloria de Dios Apláudele la gloria de Dios Los que confían en el Señor Apláudele con todo su corazón Y dile, Dios, yo sigo confiando en Tus promesas Yo sigo confiando en Tu voluntad, Señor Creo que Tú harás Tu voluntad en mi vida, Dios Padre, mi corazón confía en Ti, Señor Mi corazón confía en Ti Apláudele la gloria de Dios